Para cantar estos versos, muy contento está mi amigo Me pidió que de favor le confusiera un corrido Paso y toque desde el cielo, que ahí se lo mandó Diosito Canto pa' felicitarlo, y a ti porque ya llegaste Y pa' que lo sepas bien, lo que te quiere tu padre Que en las buenas y en las malas, por ti nunca de rajarse Sé gran persona y humilde, no olvides como tu padre Educación pa' la mente, en saber no va a estorbarte Y aprender de los que saben, pa' que un día llegues a grande Todos dicen saber mucho, más mucho huele a manada Y si hay dinero, arrao dale, a veces la gente cambia Pero el dinero va y viene, y hay que ser pez de dos aguas Si das palabra responde, yo estaré para cuidarte No hay problemas pa'l derecho, la razón va por delante Lo que yo pueda te arreglo, eso puedo asegurarte Estudiar siempre a la gente, es cosa muy importante Nosotros por algo estamos, y tú también traes mi sangre Y hay que cuidarse uno al otro, todo verás que bien sale ¿Qué harás un día de tu vida? Ay, la suerte es la que manda Si triunfas, triunfa por bueno, no olvides que hay gente mala Pues la envidia y la traición, son sus mejores aliadas Con esta ya me despido, ya terminé de cantarles Tomas pa' que sepan bien, el amor que brinda un padre Papaguito de mi vida, yo estando no he de fallarte Oh, ya, la suerte es la que manda A cantar un corrido a un amigo que conocía al otro lado Y cansado de no ganar en la vida y podía Si eres por tu vida la gente, si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque por ella no quiso ser